No te matan idiota, no te disparen Eso si me mata un avión es en un puto Dejamos IA 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 ¡Qué crack! Cada día soy más malo en este juego, mancha Lo bien que se me daba mi historia ¡Gracias por ver el video only! Toca hoy la radio ¡Muja loGo! Otro tanque, tío, qué pesado. Mira ese. Mira, eso no se muere, tío. Tiene una costumbre muy fea a enamorar. Tío, tío, tío. Por recargar, crack. Lo siento. Recargaste en mal momento. No se muere. Va para, no se muere. Plata, plata plomo. No se muere. Kuki, va a ir tomando a Kuki. ¿Oíste, Kuki? Kuki, nada. No, no te escucho, no te escucho. Te digo que va a ir tomando a Kuki. Ah. Te lo dicen a menudo a eso. No se muere. No se muere. Me ha matado un tío sin verlo. No se muere. Vaya, igual hat. ¿No estarás grabando la partida? Sí. No subas eso, que te pueden acusar de cosas. Buah. He visto tumbas en el Sorda. No hay puto también aquel, tío. ¿Qué cojones, tío? Que habéis trabido el puto otra vez. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Sí. Escucha esta noticia. Yo creo que pasó en Croacia. Cuando tú estuviste ahí. Conductor borracho golpea 17 coches a intentar aparcar. No. Pero iba, la cuestión es si iba con pantalón. Mira, el dragón una vez pasó en el calle. Un tipo así pegaba a los coches. Y yo salí en pijama en diciembre con un batón de policía corriendo detrás de ese tipo hasta que lo agarre. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo se ha jodido? ¿Cómo se ha matado en este tenedor? Sí, sí se jodió porque de miedo pegó la pared y no podía salir del coche. Y lo saqué por un gran puerto. Ahí el puto tanque en medio río, carajo. ¿Cómo no tengo tu tanque en tu paro? ż creator de miresión Gemeche o no! Toda flanante y no me inter� Alicia. Toda flanante. Toda flanante. Toda flanante y ..." Se va a ir a dormir, nada más mañana. Venga, OK. Deja. Se va a llorar. Sí, me acompañó a salir de aquí. ¿Aquí dónde está? Voy. Un Bravo-1. Yo solo. Voy. Total, que suerte tiene, tío. ¡Ah! ¿Qué me pasó? Le metí la cara a uno. ¡Guau! Nada, tío, no puedo aguantar nada. Nada, lo tengo que dejar. Hasta luego. Esto me queda. Chao Puede ser, no se Tiene el video, tiene la noticia en ingles Para que practique el ingles Ahora luego le echo un ojo Venga, luego nos vemos Buena Ah, ya te he visto No me mate No mates Cuidado mucho se me viene No hay Hay un tank Si, hay un tank al frente Y una sniper No No Bueno gente, me voy Buenas noches, chao Chao Es que sigue ahí Si, si, si No sé por que tuparlo ahorita Pues que quedo No voy a cerrar ahorita Si 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 No 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 Pero no Pero vamos que si los requieren la ocasión volamos tanques, tampoco va a pasar nada, eh Quieren guerra los tanques, por guerra No Ya le viste Bueno, ya le viste Los están cambiando, ¿no? Vení, vení Víjate 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 Si El mentor ese, nos está cambiando el spawn, no sé dónde está Víjate Víjate O Víjate 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 Vaj까 Víjate ¡Suscríbete! 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 Me mató un sniper, que no sé dónde coño está. Y me mató con la pala, el hijo de puta. Ah, el mentor. Sí. Da. Un manco. Qué podría de partida. Sí, la verdad que sí. 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 Sí.